¡Hola a todos! ¡Hola a todos! marrón oscura este marrón de aquí bueno chicas, ya me puse primer para sombras, ahora lo único que voy a estar haciendo es colocar sombra marrón y difuminar estoy utilizando la brocha de do color es la número 01 así que vámonos a estar difuminando todo súper bien, esta misma sombra lo vamos a estar utilizando como sombra de transición a la vez así que con mucho cuidado a difuminarlo ahí poco a poco le van aumentando pues lo que es más color más profundidad y también lo van difuminando a la vez de esta manera poco a poco dénse su tiempo para que le salga pues bonito ok yo le voy a estar aumentando poquito a poquito más sombra y más sombra ya que esto pues a mí yo creo que se mire así como que bastante profundo entonces voy a estar este difuminando súper bien por aquí ok una vez de ya haber difuminado súper bien coge una este toallita desmaquillante y vamos a estar limpiando aquí o pueden poner de frente el corrector entonces voy a estar dándole como una curvita por aquí y aquí lo voy a hacer de esta manera de ahí voy a venir aquí y voy a a limpiar así ahora voy a estar dando un poquito de forma y aquí dando como una pequeña vuelta de esta manera y luego coge un poquito de corrector puede ser cualquier corrector puede ser la marca que ustedes deseen se echan una gotita luego este como una brocha plana voy a estar dándole forma aquí bien despacio y bonito de esta manera ok ok bueno de ahí poco a poco le van quitando pues todo el exceso lo que ha quedado del corrector niñas lo difuminan súper bien saben que lo único que no me va a gustar de este maquillaje es que voy a ensuciar un montón de brochas y luego voy a tener que lavarlas porque si no luego se me juntan y todas sucias ya que necesita muchos o sea colores este maquillaje ok bueno ya una vez que lo dejamos así ya todo ok chicas ya me hice en este ojo ahora voy a hacer este ojo con ustedes ahora voy a estar tomando la paleta de Jaycee Cosméticos y voy a estar utilizando varios tonos también tienen código de descuento en su tienda es Kimochidol para cualquier producto usando el color amarillo voy a estar utilizando una brocha así pequeña y voy a estar colocando el amarillo aquí bien en la parte de aquí niñas aquí le voy a poner un poquito para que se vea más intenso bueno entonces aquí vamos a estar colocando lo que es el amarillo todo en esta parte más o menos así voy a tomar este color verde utilizando otra brochita y voy a estar cogiendo la sombra verde voy a estar colocando aquí mismo la sombra verde quita un poquito el exceso y luego tratan de difuminar y venir aquí para que mezclen con el amarillo y así se vea como colores pues no tan separados y aquí lo difumina un poquitín bueno y ahí ya va quedando pues de esta manera de la paleta de la paleta de GC empire voy a estar utilizando la sombra negra ahora voy a estar viniendo con otra brochita y voy a estar colocando lo que es la sombra negra chicas entonces venimos y vamos a estar colocando aquí la sombra negra de esta manera poquito a poquito bueno primero colocan una línea con su brochita luego vamos a estar difuminando el negro tratando de difuminarlo con lo que es el verde de esta manera y se toman su tiempo lo difuminan muy bien ya que así que se demora un poquitín traten de utilizar brochas que sean pequeñas no tan grandes porque si no no les va a salir bien bueno y ahí como pueden ver ya se mezcló el verde con lo que es el negro voy a estar tomando esta sombra azul la sombra azul y voy a estar colocándolo aquí junto a lo que es el negro así que tómense su tiempo para estar colocando poco a poco las sombras listo y ahí como pueden ver ya coloque lo que es el azul ahora difuminan tratan de me trabo tratan de quitar lo que es la sombra que traían mucho en la brocha y ya una vez retirada esa sombra se pasan a difuminar aquí voy a estar utilizando este celeste y ahora vamos a estar colocando lo que es el celeste en la parte de aquí juntito a lo que es el azul se metió mucho si me acabó la batería la batería ya la cambié bueno sigamos entonces aquí a difuminar nomás como les había dicho puro difuminar en esta zona así listo una vez que ya lo tienen así la sombra negra vamos a estar cogiendo otra vez sombra negra así que bien pegadito aquí dejando solamente un poquito para que se pueda ver el celeste vamos a estar colocando sombra negra aquí mismo de esta manera ahí vamos a estar difuminando todo esto poquito a poquito yo trato de hacerle para este lado para que así se pueda no pueda o sea no manche mucho en esta parte que todavía me falta meter más colores bueno así ahí lo dejamos ahora voy a estar utilizando sombra roja niños entonces aquí venimos con otra brochita y voy a estar colocando la sombra roja y difuminando voy a estar utilizando este naranja van a venir y van a colocar naranja en la parte de aquí de esta manera poquito a poquito listo ahí como pueden ver ya colocamos lo que es el tono naranja ahora el color amarillo bueno ya por fin terminando pues con este maquillaje súper colorido ahora vamos a estar regresando regresando otra vez con el amarillo y vamos a estar colocándolo aquí ya en la parte final niñas de esta manera que lo aprietan a toquecitos como ustedes gusten pero colocan el amarillo aquí voy a mezclar un poco el amarillo con el naranja para que se junten y no se vean tan separadas pero bueno y ahí ya quedaría más o menos les va gustando el look niñas o no dejen su me gusta ayúdenme compartiendo el video para seguir haciéndoles peticiones que me piden que a veces realmente son difíciles ok bueno entonces sigamos niñas con esta delineador blanco que les digo que si me gusta de pudier voy a estar delineando blanco en estas partes solo que como les digo necesita varias capas para que pueda verse más blanco bueno ahí ya lo dejamos así como pueden ver ahora voy a estar utilizando estos delineadores este de aquí es el de ahí pueden ver la marca la compré en aliexpress ya hace tiempo bueno voy a utilizar en el tono verde me gusta este es que su punta es súper que les digo súper finita bueno no voy a hablar ok así luego toca un verde al lado del blanco ok de esta manera de la misma marca voy a estar utilizando este que es rojo bueno más o menos rojo y vamos a estar aquí voy a dar una repasadita ok ahora voy a estar colocándolo aquí así sería aquí me está tembrando la mano ok y justo así así mismo voy a estar poniendo negro en la parte de aquí ahí ustedes lo hacen pues el grosor que ustedes deseen bueno ya estamos acabando bueno ya acabamos según yo listo 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 creo ok acabamos así ya me puse pegamento de pestaña ahora en toda la parte de aquí ahora solamente estoy poniendo lo que es el glitter aquí se lo ponen por todo el lado de aquí y listo ok chicas ya me quité el glitter y todo eso ahora estoy utilizando voy a utilizar este primer que es de Yassie así que solo voy a poner un poco y luego vamos a difuminar muy bien en todo el rostro para que así los pueros se mantengan cerrados utilizan su base preferida no sé la que gusten más yo voy a estar utilizando esta que me gusta mucho la de rude así que voy a estar difuminándolo por todo el rostro con una esponjita todo 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 voy a estar utilizando el corrector de Utsuo el número uno pueden utilizar su corrector favorito uy ya se me cayó la esponja en el glitter bueno entonces vamos a estar colocando aquí a los lados de la nariz y también una pequeña raya en el medio de esa forma ahí me la mal de esa forma vamos a tener grigos en nuestro rostro no se olviden difuminar bien en la zona de aquí porque si no se nos acumula producto listo un poquito por aquí un poco en la frente ok ok niñas entonces ahora si toca solamente sellar todo la base y el corrector con polvo suelto para que así el contorno no se nos marque mucho ok niñas entonces voy a estar colocando sombra marrón la misma que estuve poniendo como sombra de transición y profundidad en la parte de aquí chicas en la parte de aquí en la línea del agua me puse un corrector claro para que así los ojos se vean un poco más grandes y bueno ahora sí vamos a hacernos el contorno voy a estar colocando aquí sombra marroncita bueno con esta paleta de contorno voy a utilizar este tono de aquí de Anastasia así que vamos a estar colocándolo aquí aquí también para la papada y también en la frente niñas bueno en estos lugares no olviden sonreír un poquito para que se lo pongan en sus manzanitas el rubor listo niñas chicas ya me puse las pestañas utilicé las de Beauty Kimochi las Shibuya que son súper dramáticas y creo que este look necesita unas pestañas dramáticas bueno entonces ahora voy a estar colocando un poquitín de iluminador en el lagrimal solamente un poquito pues si no le gusta pues no lo ponen y lo dejan así nomás listo yo voy a poner eso de ahí entonces ahora voy a estar utilizando un poquito de iluminador para ponerlo encima del pómulo y aquí y aquí también un poquito por aquí chicas para este look estoy utilizando el labial de Rude este tono de aquí que es un labial súper rojo y súper bonito la verdad es que a mí sí me gustó muchísimo así que bueno mis kimonchitas y kimonchitos espero que este look haya sido de su agrado realmente espero que sí les guste ya que me lo pidieron muchísimo y realmente a mí me súper encantó a mí sinceramente me fascinó este look quedó súper bello si les gustó este maquillaje no olviden dejar sus deditos arriba también pueden compartir el video así me ayudarían muchísimo niñas si es la primera vez que me estás viendo no olvides suscribirte si es que te gustó este video y así no te vas a perder ningún tutorial de maquillaje y bueno niñas cuídense mucho gracias por ver este video hasta este punto que se la pasen muy bonito en sus fiestas espero puedan recrear este look que a mí me encantó no se olviden etiquetarme en Instagram que yo voy a estar viendo ahí sus maquillajes así que bueno ya no les hablo más y ahora sí ya me despido nos vemos hasta el siguiente chau